Condenado por el uso de información privilegiada, no es un caso cualquiera. El culpable es Raj Rajaratman, que llevaba las riendas de Galleon, uno de los mayores fondos de inversión de alto riesgo hedge funds del mundo. El jurado de un tribunal federal de Manhattan le ha encontrado culpable, en el que ya es el mayor caso de uso de información privilegiada de un fondo de inversión jamás juzgado en suelo estadounidense. El empresario es acusado de utilizar una red nacional de operadores, agentes financieros y ejecutivos, que le daban una información confidencial con la que obtuvo ganancias millonarias. El mensaje que se está dando es que si alguien se va a meter en operaciones poco claras, va a tener que tener cuidado. El gobierno te va a atrapar y meterte en la cárcel. Según los fiscales, Raj Rajaratnam era uno de los mejores y más brillantes profesionales de las finanzas, pero como les ha ocurrido a otros muchos, la avaricia y la corrupción se hicieron con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!